¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Un vídeo bastante, bastante especial Porque como bien estáis viendo en el título El vídeo, amigos y amigas, es Mi última partida de esta temporada North Star, mañana ya Es la presentación, no, mañana ya Podremos jugar la temporada Crystal Guard, todo el mundo para Todas las plataformas, eso sí, no se sabe Ahora, cuando se sepa ahora, por supuesto Tendréis vídeo en el canal, pero de momento Solo se sabe que mañana podremos Jugar la nueva temporada Crystal Guard Por supuesto, estaremos en directo Al igual que hoy, no sé Una vez se haya publicado este vídeo y si yo ya Habré chapado directo Pero hoy estamos jugando, gente La última, bueno, las últimas Partidas de Bueno, de North Star como tal, ¿no? Así que nada, chavales Bueno, quería, me voy a jugar una partida Rápida, sinceramente, pero tío Me quiero jugar una Me quiero jugar una no igualada, aunque sea Para hablar un poquito más con vosotros Porque sinceramente quiero hablar sobre Qué ha sido North Star Cómo ha sido como temporada, qué me ha parecido Un poquito mi opinión personal Qué le ha pasado al juego, tal, no sé qué Entonces, quería hablar un poquito Con vosotros, ¿no? Antes de todo, por supuesto, quiero colocar Las estas Y vamos a intentar, por supuesto, también Ganar esta partida, ¿vale? Es la primera partida del día Pero, por supuesto, va a ser mi última Así que, ven, vamos a ver qué hacemos Creo que está, o sea, en amarilla Diría Muerto Vale Ok Ok Vale Está a izquierda, ¿verdad? Muerto Ok Ah, está en el baño, bro Yo me pensé que estaba en la amarilla Vale, vale, ok, ok, ok Bueno, pues, buena Buena ruendita, ¿no, gente? Ojo, porque puede estar aquí Vale Puede estar aquí el pavo en office o algo, ¿no? Sí, está en office Ah, ¿dónde es? Vamos ¡Vamos! Nice, buena, gente Esa es la primera partida Y tampoco quería jugar muy agresivo Pero la verdad que nos ha salido una ronda Bastante, bastante buena Bueno Hablando un poquito sobre North Star ¿Qué me ha parecido la temporada? ¿Qué cosas malas han habido? Porque sí Esta temporada yo creo que va más A lo malo que a lo bueno, ¿vale? Ha sido una temporada Donde el juego ha ido más para abajo Que para arriba, ¿vale? Y eso es una realidad Eh... Hemos tenido la mala suerte De que, por supuesto Los hackers han ido para arriba El anti-cheat cada vez es peor Y más vulnerable Entonces cada vez hay machetos Cada vez hay más bugs Entonces es complicado Es complicado, sinceramente El rumbo que está cogiendo este juego Pero ahora también hablaré Sobre la nueva temporada Crystal War A ver La temporada North Star Ha tenido cosas malas Por supuesto Pero también ha tenido cosas buenas Como, por ejemplo El operador Thunderbird Eh... Es un operador bueno Es un operador que se está utilizando De una manera normal Tampoco es un operador Que haya cambiado el juego Pero sí que es cierto Que es un operador pues normal Que se está utilizando Pues de manera normal No creo que sea un operador Que ilusione tanto Eh... Como en este caso El nuevo personaje Como Osa ¿Vale? Que va a venir para Crystal War Creo que Osa Ilusiona más que Thunderbird Porque lo de Osa No lo hemos visto antes ¿Sabéis? Entonces creo que ilusiona más Por eso Pero por lo demás A ver Thunderbird ha sido un personaje normal Ha sido un personaje normal Y corriente Sin más Y que bueno Pues... Se ha utilizado Ni mucho ni poco Se ha utilizado Pues normal ¿No? Y la verdad que por el personaje Yo creo que no hay pega ninguna Hemos tenido el reward de Favela Que no mucho sentido ha tenido ¿Vale? Porque el reward de Favela No se ha jugado en Ranked Porque también una cosa Bastante buena De esta temporada Era que Favela iba a volver a Ranked Ha acabado volviendo Pero yo he jugado una partida En todo lo que llevamos En temporada Eh... En Ranked En Favela ¿No? Porque la gente no quiere jugar Favela La gente prefiere jugar otros mapas Que creen que son Muchísimo mejores Entonces el mapa de Favela Aunque esté en Ranked No lo vamos a jugar en Ranked Entonces eso Es bastante Bastante malo ¿No? Y luego más cositas A ver Eh... Más cositas Que hemos tenido en North Star Gente Hemos tenido cambios ¿No? Hemos tenido El... El cambio de Melusi Hemos tenido Eh... El cambio del humo de Smoke Hemos tenido cositas Que no han estado mal Pero La temporada Sinceramente ¿Vale? 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 Vamos a ver ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver Vale Me voy para abajo Entonces Vale Vale Está complicado esto Nah El de amarilla Nos ha poseado Gente Literalmente No podíamos hacer nada Nos estaban poseando Todo el mundo Pero bueno Pero bueno Lo que os iba diciendo Uy Lo ve Bueno Ojo que se va Para hacer esta arriba Entonces lo que os iba diciendo Yo creo que la temporada No... ¿Por qué se tira? Yo creo que la temporada North Star Gente Es una temporada Seca de contenido ¿Vale? Al igual que Que la deis ¿No? La deis No fue del todo mala Pero sí que es cierto Que llevamos No la deis No Era la de flores ¿No? Llevamos dos Dos temporadas Bastante secas De contenido ¿Vale? Bastante secas De contenido En el sentido De que No hay cosas Que cambien el juego ¿Qué es lo que queremos? No hay cosas Que realmente sean buenas Y que cambien el juego Como fue en la temporada De Shadow Legacy Con el tema este De las nuevas miras Tema de camuflajes Para las skins De los accesorios Ese tipo de cosas Que cambian el juego ¿No? Sí que es cierto Que también En esta temporada North Star Hemos tenido el cambio este De los accesorios Que está genial Eso es una cosa Que tenía ya que llegar Al juego Y ha acabado llegando Esta temporada Así que está genial Pero claro Ha faltado algo Yo creo De esta temporada ¿No? Entonces yo diría Sinceramente Se me ha pasado Se me ha pasado Muy rápido Esta season La verdad Todo tengo que decirlo Pero sí que es cierto Que a esta temporada A North Star Le daría Un 5-6 Pelado Literalmente ¿No? La gente ha dejado De jugar al juego La gente se ha cansado La gente Bueno Llevaba jugando Lo mismo Bastante tiempo Y han dejado de jugar En esta temporada El rework De Favela No ha sido bueno El Thunderbird No ha sido un operador Que sea nada El otro mundo Entonces Ha sido una temporada Pues De pasar rápido ¿Entendéis? Ha sido una temporada De pasar rápido Ha sido una temporada Pues De escaso contenido Diría yo Y que yo creo Que Crystal Warp No va a ser así ¿Vale? Tampoco quiero meter La mano en el fuego Por Crystal Warp Aunque sí que es cierto Que por ejemplo Osa Como bien he dicho antes Pues llama más Un poquito la atención Tenemos también La personalización De los élites Tenemos también Pues pequeñas cosas Como el streamer mode Que lo van a solucionar Posiblemente Tengamos en esta temporada La implementación De nuevos rangos No sé Hay cositas ¿Sabes? Hay cositas ¿No? Hay más cositas Que en la anterior temporada Tenemos los trailer y works En este caso El mapa de clubhouse El mapa de litoral Y el mapa de banco No sé Hay cositas La verdad Creo que hay más cositas Que en esta temporada North Star Entonces Es a lo que me refiero ¿No? Voy a poner esto Vale, perfecto Bien Entonces hay cositas Yo creo que hay cositas Sinceramente Pero por supuesto Hay que ver mañana Cuando Eh Llegué esto Han entrado ya Cuando llegue esto Al juego normal Como tal ¿No? Igualmente chavales Le hemos metido dos bandas En defensa No está mal Pero eso sí Me molesta que me rusen La verdad Y más cuando estoy hablando Mira se han comido un cepo Son dos Son tres Perdón Entonces no sé Creo que Crystal Ward Va a ser Mejor temporada Que North Star Creo y diría La verdad Y espero ¿No? Espero porque Como no sea así La verdad que me hago caca Encima Sinceramente Pero bueno También quiero preguntaros A vosotros ¿Qué os ha parecido North Star Gente? ¿Qué os ha parecido Esta temporada? ¿Qué crees que ha sido Lo malo de esta temporada? Porque esta temporada Yo creo que tiene más Cosas malas Que cosas buenas ¿No? Entonces No lo sé La verdad ¿Qué ha sido Para vosotros Lo que ha hecho Que esta temporada No sea No sea Sea mala ¿No? Porque yo creo Que esta temporada No ha sido normal Ha sido una temporada Bastante Bastante Mala Mediocre ¿No? Entonces Bueno Todo es verlo ¿No? Todo es verlo La verdad Yo creo que como digo Crystal Ward Va a ser mejor A lo mejor Estoy tirando De confianza A lo mejor Estoy tirando De sensaciones Pero me parece Que Crystal Ward Va a ser una temporada Bastante mejor Que North Star ¿Vale? Con bastante Más contenido Y no sé Tocará ver Tocará ver Gente Tocará ver Que acaba pasando Con Crystal Ward Tocará ver Como empieza la temporada Tocará ver Cuál es el interés Perdón De la gente Por la temporada Como digo Mañana estaremos En directo Y bueno Hoy habremos Bueno Habréis tenido Vídeo Y directo También Pues jugando Las últimas partidas De esta temporada Así que Pues yo que sé Sinceramente ¿Qué queréis Que os diga? La verdad Que contenido vais a tener Como siempre Y más Esta temporada Crystal Ward Que me siento Más motivado aún Vamos a tener también Una cosa que no me acordaba Y que se me ha venido Justo a la cabeza Los reworks En este caso De cada De cada personaje De cada operador Tanto de IQ De FUTE Y de Twitch Que eso también es una locura Reworks Bastante Bastante grandes Entonces Claro Hay más cambios Hay más contenido Que eso es lo que quiere la gente Entonces creo que va a ser una temporada mejor Vale Sinceramente yo creo que la temporada En North Star Como he dicho antes Ha sido Pues una temporada Pues para pasar rápido Una temporada transitoria Para mejorar cosas Hay que llevar cuidado De verdad Con el tema de los chetos Porque eso va a ir a peor Hay que mejorar Y hay que cambiar El anti-cheat Ya Así que veremos a ver Cuando lo hacen Porque el tema de los chetos Va a ir cada vez a más Entonces veremos a ver Que tal Porque eso se puede cargar Literalmente el juego Entonces veremos a ver Veremos a ver Vale No hay nadie aquí Perfecto Estará arriba lo más seguro Vamos a ver Si podemos ganar esto Gente Y nos vamos contentos Nos vamos contentos En nuestra última partida De North Star Bueno Eso es Vale Perfecto Vamos a tener cuidado Con Office Gente Aunque vamos a ver Si podemos encontrar Alguna kill Por la claragoya Amarillas O lo que sea Vamos a ver que tal Pero bueno Eso la verdad Quiero saber Que os ha parecido North Star A vosotros Como temporada Gente Vale Aquí parece ser Bueno Por lo menos No veo a nadie Supongo que Habrán hecho La típica rotación Pero ya está La verdad No veo a mucha gente Como tal Vale Vamos a dronear Amarilla Tenían un C4 Preparado en amarilla Vale Hay una persona En amarilla Vale Tengo una persona En amarilla No me sale El vago Vale Vale Pues no sé Que hacer Gente Me gustaría Me gustaría Hacer la pelota Aquí Pero claro Amarilla Estará abierto Supongo Ah no Está con Gleamor Perfecto Vale Se han cargado Aquí al Yagra Así que Supongo que no habrá nadie Vale Voy a tirar Voy a tirar humo Si voy a plantar 100% Vámonos No tengo de fuser Vale Nah C4 abajo Tío Sabía que me iba a caer Gente Sabía que me iba a caer Sobre todo con la cámara Melintada De maestro La putada es que no tenía De fuser Pero bueno Buah Pues se nos pone cuesta Arriba esto Espérate que no acabemos La temporada Perdiendo No me gustaría Pero bueno Al final es lo que hay Es la última partida No voy a jugar más Y nada No voy a jugar más Hasta el directo Porque realmente esta No es mi última partida Estoy grabando esto Por la mañana Veremos a ver cuando Bueno Mi última partida La voy a jugar en directo Literalmente Así que nada Como digo Hoy en directo Chavales Estaremos jugando Pues las últimas partidas De North Star Así que hoy os espero Como mañana También nuestras primeras partidas En Crystal War Así que nada Chavales Vamos a ver Que podemos hacer Si ganamos esto Al final Si perdemos esto De momento 1-3 Se complica Y bueno Hablando de Últimas partidas Primeras partidas Mañana por supuesto He dicho ya Que voy a hacer directo Pero antes de hacer directo Subiré Mi primera partida Mi primera victoria En Crystal War Así que Todo el mundo atento Y todo el mundo Con la campanita activada Dejando un like A este vídeo Suscribiéndose al canal Vale Pues vamos a pillarnos Una Twitch amigos Vamos a rusear Que sea lo que Dios quiera Y que pase lo que pase Así que nada Vamos a ir del tirón Y vamos a darle caña Vamos allá Pues está por atrás gente Vamos a ver Que podemos hacer Eh Están por atrás Digo Estar en la zona de graje Os iba a decir De que Estaba pensando En pusear por la zona de atrás La verdad Se me han mezclado Las dos cosas En la cabeza Y literalmente Iba a decir eso Vale Perfecto Pues vamos a ver Que podemos hacer Me voy a ir con el flores Gente Y que sea Y que sea lo que Dios quiera Vale Tenemos aquí al bandit Que no voy a ver De milagrito A ver si me vuelve a piquear No lo creo Vale Perfecto Eh El stick ya está aquí Tú Vale Lo voy a holdear un poquito No sé si me va a pusear Bueno No Uf Un pavo ahí al fondo Malo Tengo al maestro allí al fondo Ah No puedo saltar Con el drone de Twitch Gente lo veis Esto es algo Que va a estar en Crystal War Vale 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 Amigo Entra Vamos Buena gente Y ojo porque se puede remontar esto Ojo porque se puede remontar esto Chavales Vamos a darle caña Y ojo que esto se recomienda Bueno Se recomienda Se Vamos Esto se mejora Se recomienda y se mejora Vamos a remontar esto Chavales Vamos allá Gente Siguen en la zona de garaje Vamos a tener cuidado Porque esta gente está haciendo bastante Spampeak La verdad Y me molestaría bastante Que me matasen de Spampeak No os voy a mentir Y más ahora ¿No? Vamos a intentar Remontar esto Chavales Ahí tenemos ya el bandit Podría pusearla A esta gente Tío Le podría pusear Tío Lo que pasa es que Claro Voy solo La liada de todo esto No sé si el Pau Me va a rotar por aquí No lo tengo aquí A la derecha Bro Lo tengo en papeles Tío Me ha rotado por papeles Gente No puede ser verdad Tío ¿Cómo me puede rotar por papeles? Tío Sin saber que no hay nadie Vale Vamos allá gente Pues nada Pues por aquí Detrás no voy a pusear Por si acaso Porque ya están Atentos todos ¿Vale? Vamos a tener cuidado Con estas ventanas de amarillas Y demás Porque están por aquí Acechando ¿Vale? A ver si no puedo meter A amarilla El dirigente Ok Esto es La garra esta No La garra esta Estaba ahí Bro Vale Gente No sé qué hacer La verdad No sé dónde pusear Tío Sinceramente No sé dónde pusear Gente No sé por dónde ir La verdad Es que tengo a estos chavales Aquí por arriba Acechando ¿Entiendes? Literalmente Entonces no sé por dónde ir Tío Y por principal Hemos abierto Por lo menos hemos abierto ¿O no? Hemos abierto el araje Podemos entrar por el araje Del tiri Tío Si es que esta gente Va a estar romeando Podemos entrar del tiri Por el araje A ver No hemos abierto el araje Tío Pues esto se complica de flipas Esto Esto se complica de flipas A ver Voy a intentar romper los estes Pero vamos Como mi trono salta Es la putada Vale No puedo, gente Pues nada Pues vamos a ver qué hacemos No sé por dónde ir, tío Vamos a ir por principal, chavales Pero en principal va a haber una persona ¿Buena? Uno muerto Falta a otro Que es el jagar ¿Buena? Míralo Ahí está uno Está complicado esto, tío Es que Yo creo que el aim Que tengo esta mañana Bro Están todos en principal No me jodas ¿Vale? Voy, amigo Buena Ojo que esto se lo monta Ojo que esto no está perdido Seguimos creyendo Gente Última partida de North Star Y estamos en un 3-3 Ojo porque esto Se puede ganar todavía Vamos a seguir pillando a Twitch Ya que hemos empezado con ella Acabamos con ella Y vamos a ver dónde termina esto Dónde acaba esto ¿Ganamos o perdemos? Una de las dos Y va a ser ganar Así que, amigos y amigas Ya lo he agafado Vamos con la partida Vamos con la ronda De hecho Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a ver cómo podemos atacar esto Y de qué manera Podríamos atacar la zona de Ibiza también, chavales Podríamos atacar la zona de Ibiza No es mala esa Tengo aquí a mi colega San Fermín Malo Tengo aquí a mi colega San Fermín Está complicado que le puse Porque el pavo ese ya metí Y la puse ganada Ok Le podría ir por estas dos ventanas Aquí pero no me terminan de convencer Gente No me terminan de convencer Vale, voy a poner una Una crema por aquí Perfecto Vamos allá Nice Vale Y podríamos entrar por abajo Por principal igual Podría ir con Con el back Podría ir con el back Por principal Pero claro Ok Han puesto una Buah, no está No está chapado No está chapado baño Podríamos entrar por amarilla Perfectamente, chavales ¿Eso? ¿Vale? Podríamos entrar por amarilla Perfectamente, gente ¿Eh? Eh, comarlos a la Glemore Bueno Vale Eh, ok No sé comarlos a la Glemore Sinceramente Eh Le han tenido Le han tenido que tirar una peña o algo Diría yo, ¿eh? Diría yo que sí O a lo mejor la Glemore La he puesto un poco mal No sé, no tengo ni idea Voy a ir con la Ging, gente Claro Bueno, Pablo Si la peleas bien Vas con la Ging Si, no, no Ahora que te salga Mi tío Alfredo Por aquí abajo Vale Bueno, la Ging ya se ha ido Aquí Ok Marto Entro Bueno Vale Vale Uf Con las últimas balas Tú, la madre que me trajo Vale, pues diría que no hay nadie aquí Muerto Último, ¿dónde está? Último a ir por caracol, gente Último a ir por caracol Quedan 15 segundos Muerto Muerto Menos mal Menos mal Porque todavía se liaba, chavales Menos mal Porque todavía se liaba En el momento que he escuchado El mando de la Play Para detonar el C4 Yo digo Me tiro del tiri Me tiro del tiri Chavales Vamos a remontar esto Defensa Ronda 8 Esto hay que ganarlo Ya la hemos remontado Ahora hay que ganarlo Vale, vamos a ir a garaje Y lo vamos a terminar Con Thunderbird Porque sí Esta es la temporada De Thunderbird Y la vamos a terminar Con ella Y la vamos a terminar De la mejor manera posible Así que chavales Vamos a darle gaña ¿Dónde queremos ir? Arriba Perfecto Me parece genial Tenemos Thunderbird Con C4 No me termina de disgustar Eso sí A lo mejor me tengo que cambiar A lo mejor me tengo que cambiar Pablo Me tengo que cambiar Porque tus amigos Tus amigos No se han puesto Ninguno Granadas de impacto Menos el Lesion En el último segundo Y además Te lo ha puesto De forma aleatoria Entonces no me podía esperar Chavales Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Vamos a reportar esto Perfecto Me gusta Ok Nice Vale Vamos a poner Esto por aquí Vamos a reforzar Lo que tengo detrás mío Vamos ya Venga Y esto se remonta Chavales Va Esto se remonta Estoy chutando Como un cerdo Literalmente Vale Vamos a ver Que podemos hacer Chavales Lo tenemos ahora mismo Todo a nuestro favor Esto es un partido De fútbol Literalmente Vale Chavales Como lo hacemos Hay que tener cuidado Con amarillas Por la madre que me parió Hay que tener cuidado Con amarillas Pueden hacerse un roceo Para amarillas Y todo esto Echarlo a perder Así que me voy a quedar En amarillas Con toda mi polla Sin ADS Y sin nada Venga No me voy a quedar en amarillas Porque si no No van a hacer lo mismo No van a hacer lo mismo Y no quiero que hagan lo mismo Gente No quiero que los en amarillas Es que lo van a hacer Van a hacer lo mismo Así que Le falle La madre que me parió Gente La madre que me parió Que malo que soy Soy muy malo Soy malísimo Literalmente Soy una bazocia De personas Vale Vale contamos Y soy yo No bro Vale Muerto Y como me puede Pusear la as Por amarilla Tío Y el pulche Que hace Por abajo Tío No Ya se ha ido Pulche Amigo mío Ya se ha ido Lo peor Es que Le va a salir bien Porque se ha quedado dentro Es que lo peor Es que vas Ah Que tenía C4 encima Bueno Pues nada Chavales GG Buenas tardes Buenas noches Buenos días Y bueno Espero que os haya gustado La partida 4-4 El marcador Y todo esto Porque el pulche No ha querido Tirar su C4 Perfecto Chavales Nos vemos En el próximo vídeo Vamos Vaya tela Vaya tela Tienes escopeta Y C4 Y literalmente Sigues abajo En garaje Todavía Tío Sigues abajo En garaje Todavía Tío Madre de Dios De verdad Que complicaciones Que complicaciones Y que complicados Es ganar una partida A tal hora de la mañana Y en North Star De verdad Es que lo tiene todo Lo malo posible Esta temporada Es que no tiene nada bueno Tío No tiene nada bueno Tío Pues nada Nos vamos Otra vez A la última ronda Y ahora sí que sí Que pase Lo que tenga que pasar Vamos con la ronda Le chou Vamos allá chavales La madre que me parió 4-4 Literalmente Lo que tenga que pasar Que pase Y ya está bro Ah bueno No rompo la cámara Me encanta Vale pues ya está Pues esa partida gente Ya sabéis Cómo va a acabar 4-5 No han pasado Ni 7 segundos De la ronda Me encanta Vale Perfecto Bueno Voy a poner Claymore Hay un pavo aquí Ok Vale Me encanta Ese Claymore Yo creo que Solamente la pueden romper Tirando una piña De verdad Es que solamente La pueden romper Con una granada de impacto Te lo voy en serio No la pueden romper De otra manera Te lo digo yo Vaya Vale pues Dos para cuatro Chavales Si yo me hago esto A las Diez de la mañana Yo lo que hago Es Literalmente Dar cincuenta Volteletas Dar cincuenta Backflicks Y literalmente Yo que sé Yo que sé Tomarme un vaso de leche Literalmente Vale Vale El resumen De norte Estar Había Sabía Bórbora Se complica esto Vale Bueno Fuera Me vas a salir Por abajo Directamente Que no me va a salir Vale Voy a ponerse Vale 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 Sabes lo que va a pasar ¿Verdad? Me voy a comer un cat Y así vamos a acabar el vídeo Pues no No lo vamos a acabar así Lo vamos a acabar El mute En este caso El one Matándome De una manera Bastante Bastante buena Gente Un placer Como siempre Espero que os haya gustado Esta partida Mi última partida En North Star Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo directo Mañana Directo Y vídeo jugando La nueva temporada Crystal Ward Nos vemos gente Chao chao Adiós Adiós